¿Quién te compió? ¿Quién te compró tu paleta? No, sí. No, poco. Como que Diego lo está robando en mucha cámara, ¿no? ¿Quién te compió? ¿Convídame? Sí. No, luego. No, luego. Mira. Esto mira bien perro, ¿no? Sin claridad, ¿no? ¿Puedo ir hablando para ahí? No, luego. No, luego. No, luego. ... No, luego. ¿Qué tal? Oiga, ¿no fue? ¿Qué hago, muy? ¿Qué hago ahora? No. ¿Vale? ¿Vale? Caliente que está tu dedo A ver, a ver A 9 en el final de los primeros 45 ¿Vale? 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 Hola, hola, hola. ¡Gracias!